Hola amigos como están? Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Guitarra Bizarra. Soy Calcetín con Ron Guzmán. Y hoy día les traigo una nueva lección de guitarra. Les voy a hablar hoy día sobre los ligados. ¿Qué son los ligados? Hammer on, pull off en inglés, pero en español ligados. Hoy día les voy a explicar sobre eso. Afinen sus guitarras y vamos a esta lección. Hoy día vamos a hablar de ligados. En inglés se llaman hammer on y pull off. En español se llaman ligados ascendentes y ligados descendentes. Siempre les hablo cuando es en español y en inglés. ¿Por qué? Porque hay muchas notaciones, muchos libros en donde van a encontrar las notaciones en inglés. Entonces es bueno que también las sepan. Vamos a ver primero qué es lo que es un ligado. Un ligado significa tocar la primera nota con tu nieta. Y la segunda nota la tocas con tu mano izquierda. En este caso voy a hacer un re hasta un mi. La segunda nota no la tocas con la uñeta, sino que la tocas con tu mano izquierda. En este caso con mi dedo anular. Que como les enseñé en un capítulo anterior, en realidad es el dedo tres. Dedo uno, recuerden siempre, dos, tres y cuatro. Eso es la numeración en la mano izquierda. Con mi dedo uno, voy a tocar un re. Y con mi dedo tres, voy a tocar el mi. Ese es un ligado ascendente. Porque voy subiendo de re a mi, obvio. En inglés se llama hammer on. Que es algo así como martillar o algo parecido. No sé bien la traducción. Pero claro, es como tu dedo lo que hace, el dedo tres en este caso. Lo que hace es como martillar, golpetear. Para todos sus golpeteos. La nota mi. Para hacer que suene. Ahora vamos al ligado descendente. Como deben suponer, es bajar de mi a re. Ese es el ejemplo que les voy a mostrar. Vean, toco el mi. Con mi dedo tres, segunda cuerda, quinto espacio, mi. Como se saben, las notas del diapasón de la guitarra no les va a costar ubicarlo. Toco el mi, con la uñeta. Y luego, sin la uñeta, suelto el dedo tres. Y tengo mi dedo uno pulsado en el re. En esta técnica, lo que yo hago, principalmente, hay distintas formas de hacer el ligado descendente. Que podríamos decir que es más complicado el ligado descendente que el ascendente. Depende del guitarrista. Una cosa. El pulgar, manténgalo ojalá en la parte de atrás de la guitarra. Así. Dependiendo en donde esté mi mano. Esto es importante. Si mi mano está más abajo, nunca hago esto. O sea, trato de evitar esta posición. Haciendo ligado. Porque es complicado. Mi pulgar tiene que estar aquí. De tal forma, te fijas que mi mano quede paralela. Eso es lo que llaman la posición de guitarra clásica. La posición clásica. A muchos guitarristas no les gusta, etc. Y todo. Bueno. Yo les voy a enseñar lo que yo sé nomás. Entonces, yo utilizo mi dedo pulgar. Lo bajo. No por acá arriba. Sino que por acá. Al medio. Ojalá al medio. Y mientras más abajo quiera hacer el ligado. Generalmente pongo mi pulgar más abajo. Ya. Ahí cada uno tiene que ver lo que más le acomoda en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco el Mi. Y con mi dedo tiro la cuerda hacia abajo. No sé si pueden ver ahí. Estoy tocando el Mi. Después tiro la cuerda hacia abajo. Y hago sonar el Re. No simplemente saco el dedo. Porque hay muchos guitarristas que lo hacen así. Sacan el dedo. No. Lo que yo hago es tirar el dedo hacia abajo. Ya. Para. Que se produzca eso. Esa es la idea del ligado. Ligado descendente. Ligado descendente se llama pull off. Pull por tirar supongo. Estironear. Pero no sé bien la traducción exacta. Pero justamente uno lo que hace con el dedo es eso. Tirar hacia abajo. Eso es hacer un ligado ascendente y un ligado descendente. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Para hacer ligados se utilizan mucho los tendones de tu mano izquierda. Así que vas a estar utilizando harto la fuerza de tus dedos. Los dedos con el tiempo tienen que adquirir cierta fuerza para poder hacer los ligados. Eso requiere nada más que práctica y tiempo. Practiquen harto y tiempo. Les voy a mostrar un ejercicio que en realidad no es un ejercicio musical. Pero es un ejercicio que sirve para ir soltando los dedos o para precalentar. Este ejercicio yo siempre lo utilizo antes de tocar. O casi siempre. Es así. Lento. Si se fijan solamente toqué la primera nota que fue un Fa. Bueno ahí ustedes van viendo la velocidad con el tiempo. Cuando sientan cualquier dolor paren por un rato y después sigan. Otro truco. Cuando uno hace ligado. Sobre todo cuando tocas una nota y ligas el resto de notas. Como eso. Es muy fácil pasar a llevar el resto de las cuerdas. Entonces como guitarristas tenemos que tratar de apañar el resto de las cuerdas que no vamos a tocar. No queremos pasar a llevarlas así. Se fijan quedan resonando. Entonces que es lo que hago yo. Con mi mano derecha yo apaño todas las cuerdas que puedo. Dejo libre la cuerda que estoy tocando. Y si se fijan en este caso voy a usar la cuerda Si. Dejo mi mano libre para liberar la cuerda Si. Pero con mis dedos voy a tocar la cuerda Mi. Para también apañarla. Otra técnica también es con el mismo dedo índice que tengo acá. Lo paso por encima de la cuerda Mi para apañar también el ruido. De esa forma no hay ningún otro ruido. Hay muchos guitarristas que usan como una especie de bandita que le ponen aquí un género o una cosa. No me acuerdo como se llama. Pero es una cosa para apañar. En general a mí no me gusta mucho eso porque te quita el control de las cuerdas. Te quita el control del sonido. Y si hay que apañarla tenemos que como guitarristas. Y lo que yo les recomiendo es que tenemos que aprender a apañar. No usar ese tipo de alminículos que te apañan las cuerdas. Y cuando quieres hacer otra cosa tiene las cuerdas apañadas y no va a sonar muy bien. Entonces aprendamos nosotros mismos a apañar las cuerdas. Sigamos con el ejercicio. Es así. La idea es hacer eso en todas las cuerdas. ¿Por qué en todas las cuerdas? Porque tenemos que practicar nuestra técnica de apañar. Apañar el resto de cuerdas para que no suene. . . Y ya está. Los ligados más complicados son los que están en las cuerdas de más arriba, porque tengo que levantar más la mano, bajar mi pulgar en el mástico. Y ojalá mantener la posición lo más paralela posible a los trastes de la guitarra. Es la posición más cómoda. Si ustedes hacen esto, es muy incómodo hacer ligados con esta posición de la mano. De hecho, no puedo. Practiquen hasta que les empiece a doler la mano. Luego, déjenlo un rato y después continúen. Bien amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si te gustó el video, por favor, compártelo con todos tus contactos y amigo guitarrista o alguien que conozca si quieres aprender a tocar guitarra y aprender algunas técnicas. Suscríbete a mi canal acá abajo y dale me gusta acá abajo. Cualquier comentario, pregunta, consulta, duda, déjala abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Guitarra Pizarra. ¡Soy Calcedí con Rombos Man!